Sí, la verdad es que nunca me subí. Si hay mucha plata, lo puedo repensar y decirte que sí, pero mucha tiene que haber. Che, una sola toma, ¿no? Vení al Parque de la Costa, viví toda la adrenalina en la montaña rusa, el desafío. Quedate pata para arriba en el desorbitado y girá como loco en el torbellino. Sacá, sacá tu pasaporte y disfrutá del mejor plan en Parque de la Costa. ¿Quién me mató a hacer esto? Che, una toma más. Vení al Parque de la Costa, viví toda la adrenalina en la montaña rusa, el desafío. Quedate pata para arriba en el desorbitado y girá como loco en el torbellino. Sacá tu pasaporte y disfrutá del mejor plan en Parque de la Costa. ¿Quién me mató a hacer esto? ¡Gracias! Gracias.